hola hola mis amigos muy buen día vamos a hacer un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a sacar las diferentes escuadras para las diferentes tamaños de superficies aquí como lo pueden ver ya tengo unas unas marcas unas simbras unas unas líneas rectas en los cuales les voy a hacer los ejemplos entonces para superficies pequeñas hemos vamos a utilizar una escuadra pequeña y esta escuadra la vamos a sacar sin necesidad de una escuadra como tal fija sino con metro la primera escuadra pequeña la vamos a sacar de punto 40 tomamos el metro bien desde la intersección de en toda la esquina punto 40 por punto 30 esta escuadra está llegando de dar punto 50 que nos sirve para espacios pequeños superficies pequeñas tomamos bien 1.50 este escuadra nos sirve para replantear los otros para replantear los pisos de cerámica para replantear cualquier superficie pero como tal esa pequeña para espacios pequeños podemos sacar una más larga que es esta de 80 marcamos 80 ponemos el metro bien bien en la esquina marcamos 80 60 por este lado aquí tenemos los 60 marcados 60 desde la circunferencia desde la desde la esquina 60 y esta diagonal nos debe de dar un metro estoy solo un momento esta diagonal nos debe de dar un metro ya está bien debe de dar un metro perfecto ya esta la podemos usar para partes más más superficies más largas siempre tomamos yo siempre como la parte más larga de la escuadra por la superficie más larga que es esta la superficie más corta la superficie más corta marcó la parte más corta otra escuadra para una superficie más larga es 160 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 por 1.20 1.20 miren por 1.20 ayúdeme aquí don Pedro hágame el favor esta escuadra esta diagonal nos da 2 metros 2 metros ya esta para superficie más larga o podemos tomar esta esta más larga que es 2.40 2.40 por 1.80 por 1.80 por 1.80 y esta diagonal nos da 3 metros tomamos el metro siempre por el lado de los centímetros este diagonal nos da 3 metros pero si alguno usted quiere una más larga tomamos esta más larga para esto nos da mayor perfección con el metro nos da mayor perfección menos errores 4 metros por este lado 3 metros por este y nos da una diagonal de 5 metros de 5 metros para los que no para los que usamos o vamos a hacer un piso de una de una dimensión bastante larga o espacios largos y para las pequeñas pues ahí tenemos las pequeñas pues un video muy didáctico amigos espero les guste los invito a que se suscriban al canal a que compartan y le den like eso es gratis muchas gracias